El Recibriador de la Gente en la Puerta Mis deberes en el trabajo era recibir a la gente, tomar la cantidad de gente que tenían, sentarlas en su mesa y regresar a mi puesto para recibir más gente. El trabajo era, no era mucho, pero la gente lo hacía más fácil. Era divertido y era rápido cuando se ponía bien, cuando estaba bien estancado de gente. Cuando apliqué, nada más tuve que entrar, recibí una página de la aplicación, la llené, la traí el mismo día y en dos días me llamaron y tuve mi proceso de entrevista. El que me hizo la entrevista no me impresionó, era bien amable conmigo, me hizo sentir bien cómodo. La entrevista era bien, bien fácil. Me preguntaban como qué tipo de experiencia tenía, este, trabajando con gente, este, era más trabajando como con gente que venía de afuera, que no conocía. mi experiencia que tenía trabajando en otros restaurantes. Este, me llamaron en dos días después que entregué mi aplicación. que no más vayan con, no es un trabajo difícil para agarrar. Solo, lo único que yo digo es que vayas con una actitud positiva y di lo que tienes que decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!